¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos gamers de Hueso Colorado? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Continuamos jugando en la última parte, en donde nos habíamos quedado hace siglos en su juego preferido, uno de los juegos sabrosos y ricos de este canal, Bioshock 2 Remastered. Muy bien, entonces, recordando, la última vez estuvimos aquí dándonos una vuelta... ¡Ah, caray! ¡Oh, miren! ¡Miren qué es eso! ¡Oh, para acá arribita no había venido, eh! Para acá arribita no había venido. Entonces hacemos... Brinco acá. ¡Ay, caray! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué fue eso, eh? ¿Sí oyeron ese ruido? ¿Sí oyeron ese ruido, verdad? Mira, acá está una loca, eh. ¿Adiós? Vamos a poder... Sí, a bailando. Bailando, mija. Bailando. ¡Adiós, eh! ¿Qué hubo? A ver, a ver. Como que respawnearon, no sé qué onda. Sí. A ver, vamos a recordar cómo está aquí el asunto. ¡Ah, caray! Me ando... Me ando buggeando. Muy bien. Entonces, ahora sí. Para... Recordamos que íbamos a ir con la señora esta, la doña Grace. La viejita simpática que nos dice papayito. Tan papi estoy que me dice papayito, eh. ¿Qué tal, eh? Las traigo muertas, ¿no creen? A ver, ¿por aquí? ¿Aquí qué va a haber? Aquí va a haber algo, eh. Bien. Bien los ojos abiertos. No vaya a ser que se nos aparezca la pelona. No vaya a ser. Mira. Manoseamos, como siempre, recordando... Que siempre debemos estar manoseándole, manoseándole. Vamos. ¡Tutututum! ¡Tututum! ¡Ay! Me espantó la doña, eh. No. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ajá! Pero la doctora Lam nos enseñó que debajo de la piel, debajo del dinero, debajo de nuestros nombres, somos familia. ¡Ah! ¿Y eso qué significa, señora? ¿Me está acaso amenazando? ¿Acaso me está amenazando, señora? Porque si lo está haciendo... No, no, no. No, no, no. Se le puede aparecer el pelón, eh. Piroteo remoto. Perdigones. De estos cuantos tenemos... No, estamos bien. Remaches, creo que unos cuantos. Combustible. Creo que nos hace falta un poquito más. ¿Agua mineral? ¿Agua mineral? ¿Vitamina? Por favor. No estoy a dieta. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Aquí hay algo, eh. Aquí... No. Ahí está. Ahí está una caja fuerte. Una caja fuerte, eh. Aquí estaba una caja fuerte. ¡Ah, caray! ¿Qué soy yo? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! Siempre estoy segura con papi. Claro. Bueno, este... Ahí me falló, eh. Sinceramente, no había visto a esa torreta. Nomás escuché el ruido y ya nomás de repente... Pues ustedes vieron, ¿no? No necesito explicarles la regazón que acabo de hacer ahorita, eh. Hacemos esto. Tirateamos. Y es nuestra, eh. Ahí se nos durmió. Es que yo estaba viendo la caja fuerte. Me lleva. Yo estaba viendo la caja fuerte. Por estar viendo la mugre caja fuerte... ¡Ay, tacos! Estoy lleno, eh. No puede ser. Estoy lleno. Válgame. Esto no pasa a diario. Esto no pasa a diario. Vamos. Vamos, vamos. ¿Quién está llorando? ¿Quién está chillando como niña? A ver. Como niño chiqueado. A ver. ¿Qué hay gordos? Esos niños que están llorando. Caray. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esto se va a poner un poco loco, ¿no creen? A ver. ¿Ah, sí? ¿Qué hubo? La neverita traía... ¡Ay, mamacita! Adamcito, eh. ¡Ay! Hacemos cambio. A este. Así. ¿Cómo se... ¿Cómo se siente? Así. Así. ¿Cómo se... ¿Cómo se...? Ya no me acuerdo cómo hacía el... Ahí está. No, pues ya. A la buena de Dios, eh. Sí, guaguas. No, no me acordaba cómo se hacía la carga. A ver, cómo se hacía. O sea, qué triste es esto que ni siquiera me acuerdo. Adiós. Adiosito. Ya no me acuerdo cómo se hacía la carga. Se mantenía este. Así. Y... Ah. ¿Era así? ¡Ups! ¡Upsitos! ¡Upsitos! Ok. Entonces, ahora sí. Sí, sí, sí. Ya lo vi. Ya lo vi. Nada más quiero ver si no hay una torreta o algo. Que nos pueda ayudar. Para mi desgracia, no. Entonces, vamos a comprar así. Vámonos. Y dejamos a la niña farmear, eh. Farmele. Farmele, mi niña. Farmele. Rosones. Vamos, vamos. Ahí vienen, eh. Ahí vienen. Así. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Uy! 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 Adiós, eh. Vamos. Puro escopetazo, eh. Nos lo vamos a rifar con puro escopetazo. ¿Qué me vas a sacar? ¿Qué? ¿Qué me vas a sacar? ¿Qué, señora? ¿No soportas qué? A ver. ¿Quién hace? Adiós, eh. No, 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 no. Se me aplaca, eh. Se me aplaca, mi chavo. Adiós. Ya casi, eh. Ya casi. Ajá. Dale, niña. Dale. ¿Quién más viene? Bueno, a ver. No, 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 no. Se me están revelando, eh. Adiós. ¿Quién más? Allá vi una, allá vi una, eh. Allá vi una. Latazos. Caja de seguridad. ¿Ya está? Bien. Adiós. Amigos, amigos, díganle a todos sus amiguitos que aquí Papi de Bray está cuidándolos. Es momento de dejarla, eh. Es momento de dejar a la niña. Creo que es por aquí. Ajá. Sí, 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 sí. No, ya valió, eh. Ya valió. Sí, guagua. Me quedé atoradísimo ahí, eh. Qué regazón, eh. No, hombre. Qué regazón acabo de hacer ahí. Me quedé atorado en este pedazo, eh. No, 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 no. Nos curamos. Y esperamos aquí en la esquinita. Bien, otro. Adiós. ¡Uy! ¡Uy! Sí me hizo daño la explosión esa. ¿Quién más viene? Ya me quedé sin perdigones. Cambiamos a esto. Vamos. Así. Adiós. Ok. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Así. Ahora sí. Hacemos esto. Ahí está. Válgame. Qué regazón acabo de hacer ahí, eh. Qué regazón. Ya van dos regadas que acabo de hacer del día de hoy, eh. Estoy, pero regándola acá, macizo, eh. Macizo, macizón. Ok. ¿Qué no habíamos ido allá a este lado? Ah, es que teníamos que... Subimos. Ya, ya entendí. Subimos y después entramos. Para acá arriba. Ok, ok. O sea, la doña tuvimos que dar toda la cochina vuelta. Es neta. Es neta tuvimos que dar toda la vuelta. Es que anoche moriremos los dos monstruos. ¿Te crees? Busca el escondite de la doña señora. No, no, no. Porque es imposible que la familia te deje salir vivo. No creo, eh. Llevando esa llave. ¿Cuál llave? ¿Cuál llave? ¡Oh! Saca el más juego tu inversión. Aureli. Ahorita lo veremos esto. ¿Qué más hay por aquí para manosear? No hay nada. ¿Esta niña? ¿Quién será esta niña? ¿Será acaso nuestra pequeñita? ¿Será acaso nuestra pequeñita? A ver, con cuidado, eh. Que nos puede tener una torreta o algo preparado y... Y entonces sí, eh. Entonces sí nos puede aparecer. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? Luis. ¿Lo veis? Válgame. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí va. Ah, caray. Va a estar aquí abajo, eh. Va a estar aquí abajo. Válgame. Ah, miren. Aquí va a estar, eh. Aquí va a estar la señora. La doctora sobre mí. La doctora, eh. ¿Qué pensará la doctora? Ajá. Y lo activamos. ¿Qué hubo? Cuarto secreto y todo. La señora esta, eh. La mamaita esta. La... Mi sangre, mi sangre, mi sangre, tenía un cuarto secreto, hombre. Aquí va a estar, eh. A ver, ahí está. Ahí está, mírela. Ahí está, la doña esta, Grace. ¿Qué? No permitiré que me toques. ¿Qué? La doctora Lam me confió el cuidado de su hija. Ajá. Yo lo intenté. Pero Eleanor desapareció. Y entonces, un día, la vi contigo. Y vi algo malo en ella. ¿Cómo qué? Y cuando intenté cogerla, me derribaste y me rompiste la mandíbula. Ah, caray. ¿Por eso hablas así? Estoy lista, ladrón de niñas. Ven aquí. Y acaba el trabajo. O sea, que yo le rompí la mandíbula. Por eso habla así. Yo pensé que era cubana la señora, eh. Se los juro que yo pensé que era cubana la señora. Tu turno, amigo. Por cierto, Grace no está armada. Matarla. O no matar. Fumar. Eh, no le vamos a hacer nada. Caja de zapatos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Manoseamos. ¿Qué espero de qué, señor? ¿Qué? No, no lo voy a hacer. No soy monstruo, señora. Es que a usted le contaron mal el chiste. Le contaron mal el chiste. Yo soy una buena persona. Una buena persona con un cocoro. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Adiós. Eres más grande que yo, jefe. Quizá la próxima vez se lo piense dos veces antes de ponerse a acusarse. Sin pruebas. Ah, exactamente. Venga, en marcha. Eleanor nos espera. Exacto, joven. Vamos a echarnos un bañito, ¿no? Echarnos un bañito. ¿Te has enfrentado con Grace? ¿Eso fue un logro? No creo. ¿Me tenías en tu poder y te marchas? Exacto. Un monstruo no pone la otra mejilla. Un monstruo no. No. ¿Por qué no soy monstruo? Eso es lo que hace un hombre pensante. Exactamente, mi señora. Exactamente, mi señora. Sé que la doctora Lam no es una mentirosa. No. Pero tiene que estar equivocada contigo. Pues, señora. Ahora no me parece bien dejar que salgas ahí con lo que te espera. Pues, señora. No puedo librarte de la familia. No. Pero sí hablar un poco a tu favor y mejorar tu suerte. Ajá. Sí, claro, señora. Sí, claro. Ah, caray. Estos helicópteros son obra de un viejo amigo. Ajá. Es todo lo que puedo hacer. Por ahora. ¿Por ahora? Son unos helicópteros que se están chocando entre ellos. Están bien mongolos, señora. Ah. Acá está para regresar a la niña. Vamos a regresar a la niña. Vamos a rescatarla, como siempre, ¿no? Mira nomás, qué bonita mi niña. Ajá, ajá. Ey. Ey, ey, ey. Ahí está. ¿Qué se oye? Mami. Mami, ahí viene una Big Sister. ¿Es neta? Ahí viene una Big Sister. Mamá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya no tardan en salir, eh. Ya no tardan en salir. Aquí va a salir, aquí va a salir. Va a salir en tres, dos, uno. ¡Ah! No está, ¿dónde está? ¡Ay! No la... ¡Ay! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Uy! No, y ya se nos lo echó, eh. No, qué regazón acabo de hacer, eh. ¡Ay, ay, ay! ¿Ah, sí? Me muere, me mata, me mata, me mata la vieja. ¡Me mató! ¡No me vengas! No me... No puede ser. Móndriga vieja, eh. ¿Y no hay tiendita de la esquina aquí? No hay tiendita de la esquina, eh. Me matan, eh. Me matan. ¡Adiós, otra vez! ¡Ay, no puede ser! Vamos otra vez, vamos otra vez. No manches. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no me vengas! ¡Ah, sí! ¡No, no me vengas! ¿Qué pasó ahí? Se supone que está conmigo. No, aquí me van a hallar, eh. Aquí me van a hallar, eh. ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está? ¡Ah! Ya vi por qué me estaba matando. Ya vi por qué me estaba matando, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está Big Sister, eh? ¿Ya me halló? ¿Ya me halló? ¿Dónde está? ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está la loca? No la veo, no la veo. Así. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡La mato! No, no la maté. ¿Es neta no la maté? ¡No puede ser! O sea, está a nada. Está a nada. Por aquí estaba, eh. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la loca esta? Mira, me voy a ir regresando. Miren, me voy a ir regresando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ya. Una soplada, eh. Una soplada y se muere. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ja, loca esta. Vieja, loca esta. Ya. No, hombre. Ya estuvo. Ya estuvo esto. Uf. Ok. Todos ustedes me estuvieron estorbando. No, no, no. Y me muero, eh. Y me muero otra vez. Otra vez. ¿Hasta dónde me regresa? No puede ser. Aquí vamos a tener que hacerla así. No, no. Qué regada, eh. Así. Nos hacemos así. No puede ser. Uy, 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 uy. Uy. Tenemos pirateador. ¿Ya es nuestro? Espírate ahora, instantáneo, eh. Sí. Bien. Bien, 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 bien. No puede ser. Ahí viene uno de estos grandotes, eh. No, 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 no. No, espérenme. No me digas que no lo estoy pegando, eh. Válgame. Válgame, señor. Casi la truena, eh. Casi truena el lanzamisiles. Vámonos. Y yo estoy muriendo así. Tiendita. Tiendita. Corra a la tiendita de la esquina. Y gasta todo tu dinero. Gástalo. Gastemos. Vamos a gastar así. Y ya. Ah, miren, puedo dar cachazos. No me acordaba. Ok, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Hola, señor. Sí, dígame. Ahora no sé cómo llamarte. Este... Has hecho mucho más que salvarme la vida. Me has abierto los ojos. He de hacerle unas preguntas a la doctora Lam. ¿Ah, sí? Muy bien, entonces le va a hacer... Le va a preguntar preguntas, eh. Aquí estaba una jeringuita. Aquí estaba una jeringuita. ¿Acá este mono? Nada. Nada. Ah, no, se me dio munición. No. Busco mostrar lo que soy de... ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿Lágrimas de cocodrilo? Ah, no, no, señora. No, no, señora. No, no, señora. Pues vámonos. Vámonos, vámonos. Saca el tren de Popper's Drop. Pues vámonos. Ok. Muy bien. Esa música significa una sola cosa, eh. Que algo se acerca. Cuando ponen esa musiquita... ¡Ah, caray! ¡Óyeme! ¿Tú que quieres matar al cordero de Dios? ¿What? ¡Nunca llegarás a su jardín! ¿What? ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. No, no, no. Jamás. ¿Qué? Ajá. Ajá. Ok. Vamos a las bombas, pues. Las bombas. Busca la estación de bombeo 5. Ok. O sea, aquí, ¿no? ¿Aquí merengues? Ah, sí, cierto. Pon eso, ¿no? Ok, ok. Aquí, oh, miren. Remache de trampa. Estoy lleno, eh. Dígame. Ajá. Óigame. No soy cualquier chango, eh. ¿Qué? ¿What? ¿What? O sea, que hay alguien que está medio loco. No está un poco loco, está medio loco, eh. Ok. Ok. ¿What? Mirad esta chatarra oxidada. ¿What? ¿Cuál chatarra oxidada? A ver, pues. Pues déjense venir. ¿What the hell? ¿Qué? Uy, 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 eh. Me lo tuerce. Se los tuerce, eh. Adiós, eh. Adiós. Adiós, señora, eh O sea, aquí Nos va a tocar contra un papi Nos va a tocar contra un papi Somos pobres, eh Somos pobres ¿Cómo, cómo, 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 cómo Bueno, 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 bueno ¿Qué traen, eh? Bueno, bueno, bueno que traen Vamos así ¿Qué más? ¿Lo manuseable? Ok Ah, ya se me acabó el remache Ah, chicos Se me acabaron los remaches normales, eh Adiós, nombre Pobre alma de Dios, ¿no? Niña buena Niña buena Soy una niña buena ¿La tripita? ¿Cuál tripita? ¿Cuál tripita, niña? ¿Cuál tripita? Uy Uy, me espanté Ahorita no sé si esté en condición de pelear contra este mono Porque ¿Qué hubo? Tranquilo Soy de los tuyos, entre comillas Sí, sí, sí Bueno, el otro, ¿verdad? A mí no A mí no me dice Bailé angelical Como que de repente sí se la fuman estos monos, eh De repente sí se la fuman ¿Para qué les digo que no? Sí, sí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por acá Escucho lagrimeo, eh Escucho llanto Escucho llanto Escucho llantos Municiones Bien ¿Por acá qué hay? Ah, caray Híjole Pobre señora Yo creo que le dijeron que estaba bien fea Y pues 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 se suicidió, ¿no? Pobre señora Miren, se suicidió ¿Qué hay por aquí que podamos agarrar? ¿Qué más hay por aquí? ¿Nada de dineros? Es esto Caldero Acá hay el Eso, dinero Dineration Entonces es por aquí, ¿no? Vamos Vamos, vamos Uy Uy, me espanté Estuvo Estuvo a punto de dispararle Le dispara, ¿eh? Le dispara Madre del cielo Creo que ese era Simon Wales ¿Qué se ha dicho? Su hermano y él Fueron los arquitectos de Rapture Pero al llegar Sofía Lamb A Simon le entró La vena religiosa Está atrincheado En la estación de bombeo Imagino Que te tendrá preparada Una bienvenida Sí, me lo imagino, ¿eh? Me lo imagino Y estoy completamente de acuerdo Señor Pampas Oiga La niña Le rezonga al señor, ¿eh? Aldón, señor Son popas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto no lo podemos quebrar? No, no lo podemos quebrar, ¿eh? ¿Se puede? ¿Se puede? No, no se puede quebrar, ¿eh? No, no se puede Tranquilo No te voy a hacer nada Ya Muy bien Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Las quesadillas? Aquí también come quesadillas, niña Válgame ¿Dónde las quesadillas han llegado? Con queso, obviamente Han llegado a muchas partes Miren No había visto esto Vamos a comprar Vamos a comprar Mejora de salud ¿Sí? Mejora de IP Este Incineración Electrorayo 2 ¿Sí? Sí, sí, sí Ya sé cómo funciona, señora ¿Sí? Ya también sé cómo funciona esto Ni que fuera nuevo Ni que fuera nuevo, ¿eh? Ranura de tónico Obnotizar Espía Trampa ciclón Nube de insectos Mmm Gran bebedor No, no, no Los plasmidos usan menos Y Hmm Casco blindado Pirata cuidadoso Perforador Hmm Válgame Yo creo que con esto, ¿eh? Yo creo que con esto Muy bien Amigos Hola, señor Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy Espero les esté gustando la serie Retomamos un poco las actividades La fuerza y el poder Para continuar con las Por los videos sabrosos, ¿no? De este canal Si les está gustando el contenido del canal Ya saben Síganme en las redes sociales de Facebook y Twitter Acá hay Facebook y Twitter Mencionados aquí abajo Y si les está gustando el contenido del canal Bueno Pues sean bienvenidos y suscríbanse Activen la campanita todopoderosa Para que les estén llegando las notificaciones De todo lo nuevo Y lo bueno que vamos a estar subiendo al canal Yo con esto me despido Ya se va a dormir Yo con esto me despido Y nos vemos Hasta La próxima La campanita me dice que adoro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!